Continúo avanzando porque el primer punto es este ser salvo es el inicio de la ruta no la meta Continúo avanzando porque ser salvo es el inicio de la ruta no la meta Vamos a leer una porción de una de las cartas que escribe Pablo y es a los filipenses Y en el capítulo 3 menciona elementos esenciales para precisamente fortalecer nuestro crecimiento espiritual Y pasar de ser creyente a discípulo Acompáñame al capítulo 3 verso 12 y dice así No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer a mí esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo No amados hermanos no lo he logrado pero me concentro solo en esto Olvido el pasado y miro la perdón fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial El cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Entonces hago énfasis en esto Pablo lo sabía Pablo lo sabía Él aunque ya era salvo sabía que no lo había alcanzado aún De hecho él nos da a entender aquí que la vida cristiana es una ruta No nos podemos detener no podemos parar necesitamos seguir creciendo Si soy un cristiano de dos semanas o soy un cristiano de muchos años Que tiene una relación con el Señor fuerte avanzando No puedo detenerme no puedo darme el lujo ¿Por qué? Porque no lo he logrado aún Porque hay muchas cosas que puedo seguir trasladando Transmitiendo y formando también dentro de mí a otras personas Y formando como te digo dentro de mí disciplinándome Generando nuevos hábitos Descubriendo nuevas posibilidades de crecimiento De hecho cuando yo avanzo a esa perfección Cuando yo camino hacia esa perfección Avanzo en mi desarrollo espiritual Paso de ser creyente a ser discípulo Si yo me enfoco en buscar esa perfección Entonces estoy dando pasos concretos Sólidos para pasar de ser creyente a ser discípulo Si no avanzo podría ser que me esté quedando en ser creyente Y eso es prácticamente una iglesia que no es una iglesia 3.0 Es una iglesia muy cómoda Es una iglesia, es un servicio acomodado a mi beneplácito De hecho Pablo habla y menciona una palabra aquí muy interesante Dice Estas cosas No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección La perfección desde la perspectiva de Pablo Como lo menciona acá Es ser perfectos para la obra de Dios Para hacer la obra de Dios La obra que Él nos llamó Entonces si yo me enfoco en continuar avanzando Si me enfoco en seguir adelante Hacia ese llamado que el Señor ha hecho a mi vida Entonces puedo empezar a Necesito hacer muchas cosas dentro de mí Y de eso es lo que queremos invitarte A que hagas durante esta serie A que tomes decisiones en relación a tu corazón En relación a cómo está tu corazón Cuando nosotros nos damos cuenta Que la vida cristiana es prácticamente una ruta Del punto A al punto B De ser creyente a ser discípulo Entonces entiendo que la vida cristiana No puede ser estática La vida cristiana es dinámica No estática Lo vemos en cada uno de los discípulos Lo encontramos en la vida de Pablo En la vida de Pablo encontramos que Él no se quedó estático Él no fue salvo y se quedó parqueado Allá en Damasco No A los días empezó una ruta Fue entrenado y fue lanzado Fue enviado ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tenía que avanzar Hacia la perfección A la perfección también de hacer la obra Y cumplir la obra para lo cual Dios lo había llamado Y por supuesto para encontrarse con Nuestro Señor una vez más Toda la iglesia de Hechos Experimentó ese efecto El crecimiento espiritual La vida cristiana es dinámica Es dinámica Fue así como la iglesia De Hechos realmente avanzó Entonces yo quiero invitarte A que el día de hoy Veamos cómo están nuestros deseos De honra, poder y gloria Si sabes de qué estoy hablando Primera carta de Juan 2.16 Nos menciona Precisamente los deseos De la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Que es prácticamente Gloria Poder Y honra Cuando nosotros vemos Hacia nuestro interior A veces es difícil ver Cosas que no estén avanzando Cosas que no estén caminando Pero cuando nosotros vemos Nuestro interior Fijando nuestra mirada En quién es el que nos está llamando Entonces podría ser que Encontremos algunas cosas Que no se alineen Y no se parezcan A las cosas que Nuestro maestro Nuestro salvador Jesucristo hacía Te quiero contar algo Cuando yo empecé Mi servicio en el Señor Estuve durante 15 años En una iglesia Estuve pastoreando Los últimos 8 años En esa iglesia No era el pastor principal Era un pastor adjunto Estuve apoyando ahí Pero estuve para mientras Enseñando en Escuela dominical Grupo de jóvenes Hasta tocaba batería Eso es algo que no Me gusta contar mucho En esta iglesia Porque voy a salir avergonzado Nunca como lo hacen Mis amigos aquí Prácticamente profesionales Pero allá Yo bateaba Pichaba Y corría Predicaba los domingos Estaba a cargo De varias cosas Sin embargo Durante esos 15 años Que estuvimos ahí Con mi familia El Señor nos permitió crecer Llenarnos de palabra Del Señor Y entender que Teníamos necesidad De seguir avanzando Llegó el momento En el que El Señor Pone en relación De amistad A Ronnie Y empiezo a entender Que habían otras opciones Para poder Ayudar a que la iglesia Creciera Ayudar a que la iglesia Pasara Del nivel En donde se encontraba A un nivel Más óptimo En resumidas cuentas El pastor No sintió Que era el momento De hacer Esas modificaciones Y yo entré Un tiempo De Quiero abrir mi corazón Y me voy a atrever Y le pedí permiso Al Señor Para hacer esto No lo cuento mucho ¿Verdad? Pero la realidad Es que yo Me metí a hacer un ayuno Y el ayuno Lo hice junto Con la iglesia Vida Real La primera vez Que hacía un ayuno De 21 días Y resultó Que era de líquidos Entonces ya estaba yo Metido en esta aventura Hice el ayuno Porque tenía 15 años De estar en esa iglesia No quería hacer algo Por mi propia fuerza No quería hacer algo Para mi comodidad Y el Señor Me indicó Que era tiempo De salir de allá Con temor y temblor Le hablé al pastor Y así sucedió Pero Él me envió Con bendición Resultó que el Señor Le había hablado a Él también Y me lanzó Cuando vine a iglesia Vida Real Llegué a uno de los servicios Cuando solo había un servicio En Hotel Intercontinental Estando allí Un mes aguanté sentado Venía de pichar Batear y correr Como te decía hace un rato Pero aguanté de estar Un mes sentado Sin servir Fue exquisito Fue bueno Un tiempo en el que Recuperé fuerzas Y empecé a ambientarme Con lo que Vida Real Estaba trayendo A mi corazón A mi vida Y a la de mi familia Pero al mes Me recuerdo exactamente Llego con Antulio Castillo Y le digo Antulio ponerme a hacer algo Ya no soporto Estar sentado aquí Y empecé En Infocentro Cuando aún no se llamaba Infocentro Creo yo Y fue una bendición Saludar a tantas personas Ahí Y el Señor Ahí me fue involucrando En el crecimiento ¿Qué quiero decirte? Muy bien Que todos Estamos Expuestos A algún nivel De cansancio A un nivel De cambios En nuestro servicio En la forma Que avanzamos En el servicio Pero yo tuve Que reconocer Que en algún momento De mi vida Estaba Sintiendo que ya Había alcanzado Un nivel En el que Tenía que seguir Pastoreando ¿Por qué? Porque ya venía De ser pastor En otra iglesia ¿Por qué? Porque era más cómodo Para mí Que me empezaran A decir pastor Desde el principio En iglesia de Villarral Y no fue así Para mí fue una bendición Empezar en Infocentro Un lugar donde Se recibe a tanta gente Puede bendecir Sonreír Darle gracias a Dios A tanta gente Y un lugar tan exquisito Para conocer De las personas ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces Podría ser que nosotros En ese afán De acomodarnos Nos quedemos En ese puesto En ese papel de creyente Sin darnos cuenta Dios está invitándote A avanzar En una ruta De crecimiento espiritual Dios te ha invitado Ya a que pertenezcas A esta ruta 3, 5, 7 Pero además Lo hace de forma Muy, muy particular Nosotros como iglesia Quiero contarte Estamos por leer Un libro en la radio Que se llama 10 principios Para pasar De creyente A discípulo Del pastor Dennis Rouse Le estuvo con nosotros El año pasado Él es de iglesia Victory Allá en Atlanta, Georgia Es un librazo Y quiero contarte Que sacando Algunos extractos Y herramientas Es que estamos Completando El crecimiento Nuestro crecimiento Personal Pero tenemos Muchas herramientas Dentro de iglesia Vida real Que nos permiten Trabajar el corazón Esos deseos De honra, poder y gloria Y poderlo llevar A un nivel distinto A un nivel De sanidad Pero quiero invitarte A que medites En esto Esencialmente Que cuando nosotros Recibimos la salvación Por gracia De parte del señor No es que No significa Que nos hayamos Graduado ya Es más La salvación No nos da Lugar para el retiro Del servicio Yo te quiero decir Yo pude haber venido A vida real Y decir Tengo acá Estamos cumpliendo Con mi familia Trece años De estar en mi iglesia A vida real Podría haber pasado Estos trece años Sin hacer nada ¿Por qué? Porque había servido Quince años allá Y hubiera Tal vez hubiera sido Válido Bajo ciertos términos Pero sabes una cosa He conocido a tantos amigos En estos trece años El señor me ha invitado A servir en tantas áreas Que ha sido emocionante Porque he sido edificado He sido moldeado En base a las experiencias De estos amigos En base a lo que me ha permitido Crecer A través de involucrarme En esta comunidad Como te digo Que estamos entretejiendo De una y otra forma Yo quiero animarte A que Por un momento Medites Si no ha sido para ti La entrada O el tiempo En el que estás viviendo En esta etapa Que estás viviendo Una etapa O una entrada Al receso Al descanso Cuando realmente Puede ser una etapa En la cual puedes aportar Muchos Cuando hay muchos jóvenes Necesitando instrucción De alguien que ya tiene Experiencia En los negocios Experiencia en la familia Experiencia en un llamado Ministerial Ese podrías ser tú La salvación No es un certificado Que me permita Retirarme La salvación No es un certificado Que me permita Retirarme Queremos ayudarte Entonces A encontrar ese propósito Aquí en la tierra Y por eso Yo quiero preguntarte El día de hoy Esto esencialmente Para terminar el punto uno ¿Estás avanzando A la perfección? ¿Sigues avanzando A la perfección? Como decía Pablo ¿Has dejado Ya el pasado atrás Y te enfocas En lo que está por delante? ¿O sigues viviendo De lo que El pasado dictaminaba Que era tu vida cristiana Tu crecimiento espiritual? Este es un buen momento Para poder Ver hacia adentro De tu corazón Presentárselo al Señor Y tomar decisiones Esto me lleva A un segundo punto Continúo avanzando Porque En comunidad Es posible Llegar Más lejos Continúo avanzando Porque en comunidad Es posible llegar Más lejos Filipenses 3 Versos ahora Del 15 al 19 Continúa el apóstol Pablo Que todos los que son Espiritualmente maduros Estén de acuerdo En estas cosas Si ustedes difieren En algún punto Estoy seguro Que Dios los hará Entender Pero Debemos Aferrarnos Al avance Que ya hemos logrado Repito Este versículo 16 Debemos Aferrarnos Al avance Que hemos logrado Amados hermanos Tomen mi vida Como modelo Y aprendan De los que Siguen Nuestro ejemplo Pues Ya les dije Varias veces Y ahora se lo repito Nuevo con lágrimas De los ojos Hay muchos Cuya conducta Demuestran Que son Verdaderos Enemigos De la cruz De Cristo Van camino A la destrucción Su Dios Son sus propios Apetitos Se jactan De cosas Vergonzosas Y solo piensan En esta vida Terrenal Entonces El cristiano No solo avanza Porque si El cristiano Sabe A donde Avanza Es más El cristiano Debe saber Con quien Avanza Si quieres pasar De creyente A discípulo Tienes que verificar Con quien Estás avanzando Porque Porque la ruta 357 La ruta Del cristianismo La vida cristiana No puede ser lo mismo Si vas solo En la vida Te quiero contar Esta experiencia Cuando nosotros Empezamos En el crecimiento Espiritual Dentro de la iglesia Ya conociendo A Jesús Hace muchísimos años Incluso antes De esos 15 años Que te mencioné Hace un momento Un hermano Empezó a disipularnos Y nos juntábamos Los días lunes Él tenía Cobertura Le llaman algunos De otra iglesia Y empezamos a crecer En doctrina Elementos básicos Fue una experiencia Muy bonita Durante un año Año y pico Después de ese tiempo A él le fue imposible Seguirnos atendiendo Y también a nosotros Él se nos permitió Interrarnos a la otra iglesia En fin Con el pasar de los años Supe que Este hermano Se separó Perdió la cobertura Y esa cercanía La comunión Con esta otra iglesia Y de repente Empezó a enseñar Cosas que no tenían Nada que ver Con la Biblia Se desvió del camino ¿Qué quiero decirte? Que muchas veces Y tal vez Nuestro caso No sea ese Precisamente Que estemos aprendiendo Y enseñando cosas raras ¿Verdad? Sino que simplemente Al perder la comunión Perdió Se salió De ese entretejido Ese entretejido Que nos permite Seguir la ruta Y hacerla un poco Más cómoda Y más fácil Es por eso Que nosotros Queremos invitarte A que sepamos Cómo avanzar A que tomemos Las herramientas Que el Señor Nos ha enseñado Y en la Biblia Encontramos Cuán importante Es que nosotros Necesitemos Reconocer Que la mejor manera De adorar Es en comunidad Es muy diferente A la adoración Que hacemos En lo personal Pero cuando lo hacemos Los domingos O en un servicio De habitación Experimentamos A toda la familia De Dios Conectándose Al Señor De una forma distinta Es prácticamente La adoración Donde nosotros Podemos crecer Y aprender Yo he tenido Momentos de adoración Donde yo puedo Aprender De cosas Que estaban ocurriendo A mi alrededor Testimonios Que durante el tiempo De la adoración Se cuentan Se describen O sigo Por supuesto Fortaleciendo Pero quiero invitarte A que no solo Le des la importancia De vida A la adoración Sino también A la amistad Nosotros en la iglesia Como iglesia Vida real Procuramos desarrollar Nuestras amistades Más fuertes Acá adentro ¿Por qué? Porque el cristiano Avanza más sólido Cuando va Acompañado de otros El cristiano Avanza De forma sólida Cuando va Acompañado De otras personas Avanza seguro Avanza firme Cuando nos reunimos Y conversamos Con otros amigos De los retos Que estamos viviendo Aprendemos Por supuesto Además necesitamos Compartir la palabra Necesitamos recibir La palabra Y por supuesto Disfrutar de ella Esto lo podemos lograr En un grupo pequeño Saludable En un GPS Ahí podemos Crecer juntos Hierro con hierro Se afila Dice la palabra También necesitamos Ver oportunidades Para poder servir Detectar esas oportunidades Y según los talentos Que se nos ha dado Y el llamado Poder aportar Y participar En el crecimiento De otras personas Eso es inspirador ¿Por qué? Porque cuando otros Han servido Para que nosotros Crezcamos Yo sé que se despierta Algo en tu corazón Y el mío Para poder avanzar Y seguir siendo Impulsado Además Es importante También considerar Inspirar a otros Eso hacemos En la iglesia Inspirar a otros Compartiendo La vida de Jesús Viviendo la vida De Jesús No como creyentes Únicamente Como discípulos Nosotros como iglesia Vida real Nosotros desarrollamos La adoración Desarrollamos La comunión Desarrollamos El discipulado Además El servicio Y por supuesto El evangelismo Te invitamos A que fortalezcamos Esa ruta Especial De la comunidad Estrechando los vínculos Como iglesia 3.0 Quiero decirte Que los cristianos Maduros No necesitamos Independencia De la iglesia Necesitamos Interdependencia Los cristianos Maduros Para seguir creciendo Espiritualmente No necesitamos Independizarnos De la iglesia Necesitamos Interdependencia ¿Qué significa eso? Que podemos aprovechar Los otros recursos Que el Señor Ha dado Dentro de la iglesia Para seguir avanzando Hacia la perfección Como dice Pablo De hecho Eso es lo que Pablo mencionaba En los versículos Que acabamos de leer Pero debemos Aferrarnos Al avance Que hemos logrado No desechar Ni olvidar Lo que el Señor Ya ha hecho Pero dice esto En la siguiente parte El verso 17 Tomen 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 Mi vida Como modelo Y aprendan De los que Siguen Nuestro ejemplo ¿Qué significa esto? Significa que nosotros Somos llamados A provocar cambios En nuestra vida E invitar Y ayudar A otros Que necesitan cambios También En la suya De hecho En la iglesia Hay personas Que están O han salido De adicciones Hay personas Que son llamados En lo profético Por ejemplo Hay personas Que han sido llamados A constituir ministerios Como por ejemplo El ministerio De niños Ministerio de adolescentes Ministerio de matrimonios Ministerio de prematrimoniales Donde quizá Todos podemos Encontrar Precisamente En esa interdependencia El crecimiento El fortalecimiento De nuestro crecimiento Espiritual Quiero invitarte Entonces Que recordemos La importancia De no viajar Solos No lo hacemos En una ruta En una carretera Comúnmente Viajar solos Procuramos no hacerlo Si está de nuestro lado No lo hagamos Espiritualmente Tampoco No viajes Solo Acércate a otros Acércate a desarrollar Una comunidad Más estrecha A interactuar Es necesario Por eso mismo Que nosotros Disfrutemos Los cinco propósitos Y además Desarrollemos Esa comunidad Y es por eso mismo Que quiero invitarte A que no solo Vivamos los cinco propósitos Aislados Sino Si tú estás asistiendo A Punto Villanueva Por ejemplo Y de repente Vas allá Porque te quedas cerca Pero de repente Te dan ganas De venirte a Ilumina O de venirte A Punto No sé Punto Inter No sé Yo quiero decirte Quédate en un punto Establece ahí tus raíces Fortalece tu comunidad Apoya A todos los ministerios Que están ahí Es más Apoya Ayuda al pastor Que está generando Esa comunidad ahí Diezma allí Ofrenda ahí ¿Sabes por qué te digo esto? Porque es importante También entender Que cuando el Señor Nos llama a formar Parte de un cuerpo De una comunidad El Señor nos llama A cargar juntos El peso La carga Pablo lo sabía Y Pablo Apoyaba y aportaba A la causa De Cristo Es indispensable Entender que para el Crecimiento espiritual No hay Substituto Para la comunión Para el crecimiento espiritual No hay Substituto Para la comunión Es esencial Entonces Quiero lanzarte Una última Pregunta A este punto ¿Qué necesitas hacer En cuanto a tu relación Con la iglesia? ¿Qué decisiones Necesitas tomar? ¿Necesitas involucrarte más? ¿Necesitas empezar a Disfrutar Del servicio Por ejemplo? ¿Necesitas empezar A dar a conocer Las buenas nuevas? Alguien más Toma decisiones El día de hoy Porque no puede ser Que en esta ruta De crecimiento espiritual Sigamos pensando Que estar estáticos Y cómodamente sentados Disfrutando De todo lo que ocurre A la distancia Sea lo que el Señor Nos llamó a hacer Ninguno de los apóstoles Hizo eso Ninguno de los apóstoles Pablo se caracterizó Por seguir adelante Y no quedarse estático Por tomar el evangelio Y llevarlo a un nivel diferente Es más Se encargó De hacer que El reino De los cielos Avanzara Esa es nuestra Función Ese es nuestro privilegio Representar Al reino de los cielos Acá en la tierra Y hacer que avance Mientras el reino De las tinieblas Retrocede Ese es tu privilegio Y el mío De nadie más Aprovechémoslo Antes de pasar Al último punto Hemos visto Los siguientes Continúo avanzando Porque ser salvo Es el inicio De la ruta No la meta Además continúo avanzando Porque en comunidad Es posible llegar Más lejos Y por último Continúo avanzando Porque la meta Es llegar a ser Como Jesús Continúo avanzando Porque la meta Es llegar a ser Como Jesús Filipenses 3.20 En cambio Nosotros somos Ciudadanos Del cielo Donde vive El Señor Jesucristo Y esperamos Con mucho anhelo Repite conmigo Ahí donde estás Con mucho anhelo Excelente Que Él regrese Como nuestro Salvador Él tomará Nuestro débil Cuerpo mortal Y lo transformará En un cuerpo glorioso Igual al de Él Lo hará valiéndose Del mismo poder Con el que pondrá Todas las cosas Bajo su dominio Muy bien Para esta travesía Para esta ruta 3.5.7 Necesitamos Entender Que nuestro corazón Debe ser sano Debe ser sano Completamente Y para ello Tenemos las herramientas Que Dios ha dotado De Iglesia Viarial.tv Para poder trabajar Nuestro corazón Para poder Fortalecer Nuestro corazón Y así Desarrogar Una iglesia Con los cinco propósitos Que disfrute De esos elementos Como lo es La adoración Comunión Servicio Disipulado Y por supuesto El evangelismo Y de esta manera Salir Y hacer lo que hizo Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pablo Guardaba su corazón Y lo trabajaba continuamente Además Se proyectaba la iglesia Equipando a Mucha gente Para salir Y afectar la cultura Si alguien Si hubo un discípulo Que lo hizo Por excelencia Fue precisamente El apóstol Pablo Y es aquí Donde él nos Invita a que Seamos nosotros Los responsables Como lo dice bien El verso 20 Que nosotros Seamos los que Vivimos Como ciudadanos Del cielo Dice aquí Anhelando que Él regrese Como nuestro salvador Cuando nosotros Hablamos de los Siete montes No estamos diciendo Que es necesario Que los montes Estén transformados Para que Jesús Venga Que la cultura Esté transformada De hecho No es así De hecho Lo que nosotros Pretendemos Es empezar A trabajar A influenciar A transformar Esos montes Para que Verdaderamente Hayan cambios En lo que nosotros Estamos viviendo Hoy Aquí El tiempo Que nosotros Tengamos vida Sobre la faz De la tierra Nosotros somos Entonces Una iglesia Tres Cinco Siete Enfocados En crecer Integralmente Para proyectar Y cambiar Esos siete montes Y los montes No son otros Más que El gobierno El mundo De los negocios La educación Familia Medios de Comunicación Arte Entretenimiento Y deportes Y por último La iglesia Nosotros debemos Llevar luz A esos montes Era lo que hacía El apóstol Pablo El apóstol Pablo Miraba continuamente Hacia su interior Y su relación Con el Señor Y ahí verificaba El estatus De su corazón Desarrollaba Vínculos fuertes Instruyendo Y lanzando A un Timoteo A un Bernabé A un Silas Para poder Seguir equipando A otros muchos Y así Empezar a Tener injerencia Sobre estos montes De los que acabo De mencionar Nosotros somos Invitados A hacer lo mismo De hecho Aunque estemos Es importante entender Que aunque Nosotros estemos Enfocados A uno de los montes Nosotros somos Llamados A ser responsables También En la manera En que nosotros Gobernamos Nuestra casa Por ejemplo En la manera En que nosotros Administramos Las riquezas Las finanzas En la forma En que estamos Creciendo Y aprendiendo También siendo Un buen integrante De nuestra familia Comunicándonos Mejor cada día Y no peor Cada día Además Siendo sabios En el entretenimiento Que consumimos Y por supuesto Creciendo nuestra forma De relacionarnos Con el Señor Esto marca La vida En una Sociedad Esto Si impacta Un creyente No impacta Un discípulo Impacta A una sociedad Eso fue lo que ocurrió Con Pablo El apóstol Pablo Si el apóstol Pablo Se hubiera quedado En el creyente Pablo No hubiera impactado La sociedad Pero esta es la invitación Que el Señor hace Con nosotros Cuando nosotros Nos da la oportunidad De salir Y avanzar Más allá De la salvación Y no quedarnos Estancados Ahí Lo que nos está diciendo Es muévete Asdrúbal Muévete Muévete hacia adelante Hay mucho Donde puedes afectar Hay siete montes Donde puedes ejercer Esa influencia Donde puedes llevar luz Donde posiblemente Tengas que ajustarte ¿Qué pasaría Si el Por ejemplo El El Pastor Gonzalo Chamorro Dejara de dar clases En la universidad Secular En donde da clases El monte De la educación Dejaría de recibir Esa luz De hecho Durante un tiempo Yo di clases También En una otra universidad Y durante ese momento En particular Yo tuve que afinar Y prepararme más Para influir Ese monte Con el pasar el tiempo El Señor me llamó Al monte De la religión Y es en el monte De la religión Donde yo también He tenido que Seguir avanzando Y seguir creciendo De hecho Iglesia Vida Real Me atrevo a decir Más que Iglesia Vida Real El cuerpo de Cristo Es dinámico No es estático El cuerpo de Cristo Está continuamente Creciendo Y aprendiendo Más Verdades Que encontramos En la palabra Al Señor Haciendo las suyas Y es ahí Cuando producimos No solamente Un impacto Sino que nos Multiplicamos Es ahí donde Entendemos Que podemos Especializarnos Más Para afectar Uno de los montes ¿A qué monte Te está llamando El Señor? ¿A qué lugar Te ha llamado Él para poder servir Para poder impactar Para no quedarnos Como encerrados Acomodados Estáticos O aparentemente Hasta en etapa De retiro Como cristianos Ya salvos No nos podemos Dar el lujo Si Pablo El apóstol Pablo Decía No lo he Alcanzado Porque nosotros Si lo decimos Tú y yo Somos discípulos De Jesús No somos Creyentes Es tiempo De que Guatemala Es tiempo De que El Salvador Es tiempo De que México Estados Unidos En el país Donde te encuentres Empiece a sentir Que hay discípulos De Jesucristo Y no solamente Creyentes Es nuestro privilegio Pero también Es nuestra Responsabilidad Jesucristo Nos llena de esperanza El día de hoy Nos equipa A través De esta ruta Podemos aprender Aún más Pero también Nos llena de esperanza El saber que Él vendrá pronto Nos anima Era lo que Pablo tenía Pablo vivía inspirado Porque Jesús Habría de venir Y es importante Que Tengamos claro El panorama No podemos Seguir En donde estamos Los 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 Gracias por ver el video.